Continuamos con más, de verdad que nos llena muchísima alegría en este momento recibir a una dominicana que nos pone en alto desde hace muchos años en todo lo que tiene que ver con miniseries, telenovelas, cine, bueno de verdad que ella es una hermosa dominicana que se ha destacado a nivel internacional y que viene siempre a darnos ese calorcito y a ponernos al día y que yo de verdad de manera muy personal me siento muy orgullosa de ver en lo que se ha convertido, Wendy regalado, bienvenida. Ay Violeta mi amor, gracias por recibirme en el programa tan bello en Activando la Mañana, gracias por tenerme aquí, bueno ya tú sabes paseándome un poquito por acá. Claro que sí, claro que sí porque tienes que darnos ese calorcito ya que bueno nos pones en alto siempre en cada uno de tus trabajos pero también tienes que venir aquí pues a dar a conocer también un poquito de esas cositas que quizás a veces vienen por ahí en camino y que no nos hemos enterado todavía. Claro, para que es verdad, ponernos al día como dicen. Así es, estás promocionando en la actualidad dos proyectos, cuéntame sobre estas dos miniseries. Sí, estamos prácticamente todavía con el estreno de la fuerza de creer que pertenece a Televisa Univisión, es una miniserie de cinco episodios que trata de una familia bicultural mexicana-dominicana y donde mi personaje en realidad también es un personaje en realidad dominicano, donde lo destaco bastante, es lo que me ha dado mucha emoción y donde aquí mucha gente pues principalmente de los medios ha querido que yo hable más sobre eso porque generalmente mis personajes siempre han sido más genéricos, más internacionales. Pero con mucho orgullo puedo decir que finalmente llegó un personaje que he podido interpretar que es dominicana. Sí, y quiero interrumpirte en este punto, precisamente tratándose de ese personaje dominicano porque ustedes que trabajan a nivel internacional, les ponen entre las pautas que les trazan, tienen por ejemplo que hablar neutro. Exacto. En esta ocasión tuviste que recordar tu acento dominicano. Tuve que poner todo para atrás, de hecho me dieron esa libertad hasta de poner algunas frases dominicanas o de hablar un poco más dominicana, por eso lo marco más y como soy una chef también dentro de la miniserie que es una miniserie educativa familiar, tengo que mostrar luego mi comida dominicana en diferentes momentos y cosas y situaciones que pasan dentro de la miniserie. Ya se vio por la señal de Univision, pero próximamente ya a partir de enero volverá en la plataforma Beats que pertenece a Televiso Univision y que yo creo que aquí gratuitamente los dominicanos que no pudieron verla, la podrán ver. Y de verdad que es un elenco maravilloso, como te dije estamos hablando de dos culturas unidas dentro de una miniserie que de verdad me parece impresionante porque marcamos nuestra nacionalidad y me siento muy orgullosa de eso. Y también pues Forever, que fue la que me preguntaste también, está ya disponible en la plataforma de Disney Plus a nivel internacional donde mi personaje se llama Teresa. Teresa también es un personaje que es dominicano, entonces ahí estoy también representando mi nacionalidad junto a uno de los chicos de CNCO porque CNCO son los protagonistas de esta miniserie Forever. Y entonces estoy como familia de uno de los muchachos adentro de la miniserie que lo hace Richard Camacho que es dominicano, entonces nos estamos destacando ahí con nuestra nacionalidad. Es una miniserie también muy bonita, muy divertida, musical, familiar. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta miniserie que está en Disney porque de verdad que es una oportunidad de oro. Y estar junto a CNCO porque como banda todavía estuvimos filmando la miniserie. Ya pues están separados pero en realidad para mí fue un honor de verdad estar y ser parte de este gran proyecto. Sí y tienes, has tenido la dicha de poder participar en muchos proyectos bonitos para toda la familia. Te recordamos mucho también en la serie Grachi que fue famosísima aquí en República Dominicana. Supe, mucha gente me recuerda aquí muchísimo por esa serie. Sí, es así. Entonces te gusta este tipo de trabajo así para toda la familia, quieres en algún momento quizás hacer otro tipo de trabajo que sea como un poco vamos a decir... Antagonista. Ajá, sí, como una villana. La verdad es que me tocó un poquito en la suerte de Loli de Telemundo, la novela, me tocó ser como un poco antagonista con uno de los personajes principales. Yo era prácticamente la piedra del zapato de ella. Entonces ahí me disfruté un poquito de ese antagonismo. Mi personaje se llama Dulce. Ya esa novela también la dieron aquí en el país, La suerte de Loli. Y por ahí creo que pueden verla en alguna plataforma, creo que está disponible. Y Dulce, no es dominicana ese personaje, es más bien como una mexicana, pero era así como malita con algunas situaciones. Y ahí fue que yo pude saborear un poquito más como esa villanía. Y la verdad me divirtió bastante porque yo no haría nada de lo que el personaje hizo. Pero más o menos sí va cambiando un poco algunas facetas dentro de los personajes. Eso me gusta mucho y sí, claro, me gustaría experimentar otras cosas también en cuanto a eso. Y ya creo que, ¿sabes? Que todo viene con la madurez también del trabajo. Entonces ya uno se va sintiendo diferente a los personajes que uno quiere seguir interpretando. O que ya está más dispuesto porque al principio tú quizás no estás con todo. Pero eso llega con el tiempo. Sí, y por ejemplo a ti se te da eso de quizás ya entender que te vas a ir por una línea. O de repente entiendes que como actriz debes navegar en todas las aguas. Bueno, yo nunca me he limitado como actriz. Y ese es un consejo que yo les doy a las personas o a los que quieran emprender en esto. Que obviamente todo viene con el tiempo, como te digo. Siempre he estado, bueno, mis inicios fueron en el teatro. Y todavía estoy abierta a esas cosas porque mi última obra de teatro la hice fue antes de la pandemia. Ya luego de pandemia obviamente el teatro pues varía y cambia mucho porque Miami pues también tuvo su declive. Y ahora ya está de nuevo renaciendo. Pero yo nunca me he querido limitar a estar en diferentes escenarios como actriz. Creo que más bien eso te engrandece como artista, quien trabaja esto y lo hace, me entiende. Y sabe lo bien que te sientes, no solamente como persona, sino como artista te abres a un montón de cosas. Y te preparas más. Ya luego tú decides lo que quieras, pero para mí no tengo limitantes con los escenarios. Cine, televisión, teatro, me encanta. Qué bueno, qué bueno. Y nosotros, te reitero, estamos felices de ver en lo que te has convertido, de ver cómo sigues poniendo nuestro nombre en alto. Gracias mi bella, hermosa. Y deseamos que sigas haciendo realidad tu sueño, que ya estás muy, muy adentro de tu sueño. Y siempre recibirte aquí con los brazos abiertos. Gracias mi Violeta, te quiero mucho. Gracias por recibirme y a todos aquí en la producción. Bendiciones para ti, Wendy. Y nosotros continuamos con más de Activando la Mañana y vamos a ver qué nos tienen nuestras chicas en la cocina.